Ex de Peso Pluma daría la razón a Neki Neko tachando al cantante de Infiel y Codo. Dania Méndez es una modelo e influencer mexicana que ha participado en diversos reality shows. La modelo mantuvo una relación fugaz con el cantante de música tumbada Peso Pluma, y aunque en ese momento no brindó muchos detalles, ahora tachó al intérprete de Ella Baila Sola como un infiel y codo. Durante un encuentro con los medios, Dania habló de cómo fue su relación con Peso Pluma, y confesó que el motivo que la llevó a terminar su relación no fue por agendas distintas como lo había dicho anteriormente, sino que fue por una infidelidad. Reveló que fue una situación muy similar a la que está pasando Neki Neko, por lo que le da la razón a la rapera de que Peso Pluma no es una persona leal. Yo terminé con él porque era un infiel y codo, por eso terminé con él y pues no mi amor, si yo te contara el último viaje, pero ya después porque me van a fumear más, comentó Méndez. Dania no quiso dar más detalles, pero levantó las sospechas de que en el último viaje que hizo con Peso Pluma, el cantante le mostró su peor lado. Además, los reporteros aprovecharon para cuestionar sobre si ella le daría una segunda oportunidad al cantante, por lo que inmediatamente respondió, no, para nada, ya chicle masticado, ya se masticó. Su fugaz relación comenzó cuando Dania se convirtió en la modelo principal de su videoclip pie, de Peso Pluma donde la filmación fue en República Dominicana, y los dos artistas compartieron momentos muy románticos en pantalla, pero fueron tan amorosos que decidieron llevarlo más allá de la grabación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.